Para mostrar cómo funciona la interfaz de recomendación personalizada, en este proyecto se utilizó lenguajes de programación web, los cuales son PHP, JavaScript, así como la utilización de HTML y CSS3 para el diseño, la funcionalidad sobre todo en PHP y MySQL. Bueno, entonces tenemos nuestra página principal, nuestra aplicación se llama I Prefer, aquí es una página de bienvenida, solo para no entrar de lleno a la aplicación. Entonces tenemos un menú, donde viene Discord, para entrar. Entonces tenemos el registro, donde está el nombre que vamos a ingresar, por ejemplo Héctor, el correo, y de la edad, que va a poner 15. Entonces lo guardo, y como se muestra en mi reporte de usuarios registrados, ya tengo a Héctor en mi base de datos, lo cual sale aquí, pero lo voy a demostrar desde mi base de datos fuente, la cual está aquí, donde aquí tengo todos mis usuarios, que igual se muestran en la interfaz. Y ya se le hizo una calificación con base a las funciones personalizadas de cada género. Los géneros que tenemos son deportes, aventura, carrera, simulación y estrategia, para así poder simular la recomendación. Esos son los filtros y el otro sería la edad. Entonces, ya la interfaz, teniendo por ejemplo Héctor, vamos a ver, entramos a la interfaz y entonces nos muestra los datos. Los datos vendrían siendo el nombre, el email, edad, los que ingresamos nosotros, y las calificaciones que se dieron. Donde entonces, ¿cuál sería la mayor? Sería la de carreras. Con 4.4, la cual le ganan a todas las demás. Entonces, la predicción o la recomendación más bien, sería este juego, que sería Needs for Speed. Como habíamos dicho, iba a ser un juego de carreras, y entonces se le muestra el nombre del juego, el género, y una pequeña descripción de lo que se trata. Aquí, una disculpa con los signos, por el tipo de cotejamiento. Y una imagen de la portada del juego. Igual tenemos tres más ejemplos, por ejemplo. Voy a mostrarnos. Bueno, eso es más o menos toda la lógica simple, explicada. Ahora voy a hablar un poco más de más bien la interfaz, ya para un lenguaje un poco más técnico. Bueno, entonces, como se puede mostrar, tenemos nuestra interfaz con un menú, el cual es responsivo, lo que significa que si lo agrando, va a cambiar de forma. Por ejemplo, aquí está así, y se cambia así, pero si yo lo agrando a fullscreen, se cambia los botones así. Todo esto manejado con JavaScript y CSS. Entonces, aquí tenemos el código fuente, donde aquí podemos ver varias de las cosas, por ejemplo, aquí de estilo. Pero lo que les voy a mostrar es la lógica, la cual, toda esta lógica se obtiene en base al registro del ID, que es el identificador de cada usuario. Y después, se imprimen los datos del usuario, como el nombre, el email, la edad, todos estos. Y después, ya, ahora sí, entra la parte de la lógica, la cual es un código bastante extenso, que es todo desde aquí hasta acá. En el cual, básicamente, tenemos validadores para encontrar el género de preferencia. Así como, también, las validaciones con infinidados para sacar los rangos de edades, para que influyan en el resultado. Y también, incluso, hasta randoms dentro de rangos de edades. Por ejemplo, en este caso, si es edad menor a 10, se ve en un random de 1 a 2, que son opciones disponibles para un rango de menor de 10 años. Y aquí tenemos funciones de PHP con SQL. Aquí las podemos ver. Tenemos algunas. Donde, básicamente, aquí podemos ver cómo sacamos las calificaciones y luego las ingresamos. Y, básicamente, eso es todo. Cómo se quedan arreglos para poder sacar los datos de cada usuario, así mismo como de los juegos. Y aquí también podemos ver nuestra base de datos, las imágenes, las cuales aquí las tenemos. Las cuales les puse un nombre de IMG y luego les puse el ID, para así ser más fácil de identificación. Y también nuestra imagen de menú principal. Y, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video.